Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti, y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo. Amén.